El Visual K es una tendencia de música actual que se está generando en Colombia, básicamente en Bogotá, que es relacionada con el J-Rock. El J-Rock es la música, digámoslo así, rock y tendencia nueva que sale a través de Japón y que están conociendo muchos jóvenes aquí en Bogotá. El Visual K específicamente significa estilo visual. El Visual K tiene la tendencia o se marca en que de acuerdo a cómo se viste la persona pertenece a un subgénero entre el Visual K. Existen muchos subgéneros que caracterizan este grupo, esta nueva generación de música, pero también a veces suele haber choques porque piensan que los emos actualmente son los que pertenecen al Visual K y no es así. La música emo es una cosa y la música Visual K es otra. Dentro del Visual K encontramos lo que es el Visual Aristocat, que es más que todo un visual que es una cosa que está llevado a lo gótico. La vestimenta de ellos es oscura, representan maquillajes oscuros también. Su música está relacionada con el rock, con, digamoslo así, un poco industrial y algo de gótico, como podemos conocer. Digamos una banda exterior a eso, evanece en Nightwishy. Cote 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 es otro género del visual en cuanto a que su vestimenta es como muy llevada a lo antiguo, a la época medieval, digamoslo así. Se visten con trajes anchos de cuero, puede ser de, como se le dice, de las reinas de la época medieval, los reyes de la época medieval, así se visten. Encontramos el Angura, el Angura K, es muy característico en cuanto a lo tradicional de Japón. Es una mezcla entre el rock y la música tradicional japonesa, además porque también su tendencia a vestirse es tradicional a Japón. Encontramos a la banda Onyusa y la banda Kagura, que se dicen con kimonos. Oshare, el subgénero Oshare se caracteriza porque la tendencia a su música es más hacia el punk y sus trajes son extravagantes, sus vestidos son extravagantes, se visten con chores, con colores vivos, rosas más que todo, fucsia, sus peinados son extremadamente extravagantes, por decirlo otra vez. Dentro de eso encontramos a la banda Ancafe. Y por último encontramos el subgénero Nagoya. ¿Qué quiere decir esto? Sensualmente la música se basa en un sitio en Japón, Nagoya, que es una ciudad de este país. Dentro de este subgénero se caracteriza también por tener algo del aristocrat y es que su música es muy oscura. Encontramos bandas como Unz Rao, que a pesar de que también tienen unas letras muy bonitas y nos ponemos a traducirlas, trae también un sentimiento oscuro y de tristeza que quiere reflejar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!